de gobierno. En estos momentos podemos apreciar ya la llegada del embajador del país de Ucrania, Yurik Poljukhovich, quien participará juntamente con diplomáticos de su país en lo que es la ceremonia de presentación de cartas credenciales a la presidenta por el director. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.